¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y hoy les tengo el video del día. Les traigo un par de noticias sobre Frijo, Koscu, Duki y más. Quédense para estar enterados. Aprovecho para decirles que desde este momento comenzaremos con la publicidad de artistas. Así que si tienes algún tema y deseas promocionarlo en mi canal, déjame un mensaje por mi Instagram que está aquí en la descripción. Duki lanza A Punta de Espada el primer adelanto oficial de Súper Sangre Joven y se anuncia la fecha de salida para el primero de noviembre. También nos anuncia que se dirige a México. Así que nada, A Punta de Espada es mi primer single de mi disco Súper Sangre Joven. Primer single oficial, digamos, ya escucharon Hit Boy y goteo que van a estar dentro del disco. Pero este es el real single of my album Súper Sangre Joven que va a salir el primero de noviembre. Así que nada, estén atentos muchachos. A Punta de Espada. Hey you baby, ya estoy en el avión. A punto de salir para México, así que nada, nos vemos allá baby. Mirá los privilegios de ser el duto que tiene toda la fila para hoy. A ti está estirada, Guille. Guille. Mirá si va a pagar la mierda esa de viaje de business, no sé qué, mirá papá. Trasiento para ti para el duco, perro. Así me trata la gente, mirá. No, estoy entre medio. Frijo durante un directo nos anuncia que tiene un tema con Lil Shan. Al parecer aún no está terminado, pero el proyecto sigue en pie. ¿Qué opinan sobre esto y quién desea escuchar este tema? ¿Quieren escuchar este tema de nuevo? ¿Quieren escuchar mi parte del tema de nuevo? Miren, 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 para que vean que yo soy trabador. Para que vean que yo soy trabador de verdad, amigo. ¿Quieren que les muestre mi parte del tema con Lil Shan? ¿Eh, guacho, les voy a mostrar el tema con Lil Shan? ¿Qué me importa, Guille, los haters? El adelanto completo que Frijo mostró lo tengo en mis manos, pero por motivos de copy evitaré compartirlo por YouTube. Tal vez lo comparta por mi Instagram. Les dejo mi usuario aquí en la descripción para que me sigan. Duki agradece porque a punta de espada entró a Tendencias en España y se molesta con YouTube a Argentina porque no lo agregan a Tendencias. ¡Eyo, baby! ¿Cómo está la familia? ¡Ey! ¡Guadalajara! ¡No venían en coordenadas, baby! En México, comando una michelada como me enseñó el Marcian, papi, ya tú sabes, no hay más nada. Muchas gracias a la gente de YouTube España que me van, que me dejan número uno en Tendencias, no como en el resto de los países, como en mi país, Argentina. ¿Eh? Que no me dejan aparecer número uno en Tendencias porque mi vida de disparos es actuación, es arte. Ser o no ser, esa es la cuestión. Y yo no soy como los demás, así que le digo a YouTube Argentina, chúpeme la ca... Coscu apoyó a la fundación Patitas al rescate que hace poco se declaraba en quiebra. Todo lo recaudado durante su stream pasado fue donado a la fundación. Bueno, como les había avisado, voy a aprovechar que este stream va a ser épico, que va a ser un antes y un después, porque realmente va a haber mucha gente. Planeo que haya como 20.000 personas en Twitch mirando. Vamos a streamer todo el día de hoy, todos los streamers juntos. Quiero que todo lo destinado de este stream vaya a esa fundación que se viralizó en Instagram, que yo también la compartí. Creo que, nada, está buenísimo aprovecharlo, todo lo recaudado en este stream, todas las donaciones, todos los suscriptores, cada una de las cosas que vaya a aportar cada uno de los viewers, cada uno de los usuarios que nos miran y que nos ven, todo lo destinado va a ir para esa organización, que, bueno, yo ya sé que pasó mucho tiempo y seguramente ahora está un poco mejor económicamente porque hay un montón de gente que se solidarizó. Yo quiero que igual estén mejor todavía y que todo lo recaudado también vaya para ellos. ¿Por qué? Porque el día de mañana pueden ayudar a muchos más animalitos que quizás no están tan bien, no solo a perros, sino a gatos, o bueno, al animal que sea. Todos los animales merecen que los tratemos perfectos. Así que nada, todo lo destinado hoy va a ir directo a ellos. Avísenles. Bueno, para toda la gente que duda o no cree, porque sé que lo primero que pensás es, oh, esto sí la va a quedar toda. Vamos a hacer que toda la plata destinada vaya directamente a las cuentas de ellos, ¿ok? Ellos ya tienen sus cuentas, donde aceptan las donaciones y nosotros vamos a mandar toda la plata ahí. Bueno, estos pelotudos se cagan en mí. Me pusieron esto para ver si puedo levantar un poco el rating. Amigos, soy del emperador chiflado. Hola, terrícolas. Escúchenme, antes de que se me colore el pelo, literalmente ya llegamos al objetivo de Patitos al Rescate. Somos la mejor comunidad que ha existido, lo digo yo. ¡Del universo! Ya. Ey, ya llegamos al objetivo. Pero durante todo el día vamos a seguir haciendo stream y todo lo recaudado durante todo el día va a seguir yendo a esta fundación. Y bueno, espero que nunca le falte plata para poder ayudar a los perros. A tanto a los perros como a cualquier otro animal que le necesite ayude. Me dedicamos el objetivo, así que van a tener comida para mucho tiempo más para todos esos perritos que obviamente se los merecen un montón. Gracias por estar siempre, gracias por ayudarme a elegir estos proyectos y los amo. Gracias en serio. Vamos a seguirme mucho más. No te creas, vos tan blanca. Tanga blanca. Tanga blanca, me estás directa. Y la moraleja es que es después, no quiero quejas. Yo quiero rima. Me dedicamos el objetivo, así que van a tener comida para mucho tiempo más para todos esos perritos que obviamente se los merecen un montón. Gracias por estar siempre, gracias por ayudarme a elegir estos proyectos y los amo. Gracias en serio. Vamos a seguirme mucho más. Frijos se molesta con la gente que le pide favores solo por interés y aclara que no se refiere a sus amigos, sino más bien a la gente que le habla solo para grabar temas. Déjenme saber su opinión acerca de esto en los comentarios. Ché, ¿qué onda, hermano? A toda la gente va, no va para mi fan, va para la gente que me conoce. Loco, todos me hablan para pedirme un favor, guacho. Todos me hablan para, ¿qué onda, amigo? ¿Está? ¿Qué onda, qué onda? ¿Alguien me habla para saber cómo me siento a veces? Voy a dejar de avalar gente, eh. Voy a dejar de hacer temas con gente que no me conocen porque son todos unos interesados, guacho. Nadie. Un mensaje para decirme, ¿cómo te sentí? ¿Cómo esto? Y no solo hablo musicalmente, hablo de otra gente también. Están re confundidos. Cosas, papi. Se viene Like, Boss, Remix, nos vamos a comer el mundo. Se vienen más cosas, guacho, todavía. Un montón de hits. Y miren las amatrillas que me regaló el Duco. Ay, no se ven, no se ven. Ahí se ven. Ay, te amo, Duco. ¿Qué, guacho? Sure God, que es Bahía Blanca y subió un tema conmigo ayer. El chabón tuvo tantos códigos cuando yo me enojé con él que me habló y me dijo, joder, amigo, yo no quiero subir un tema así si vos, o si estamos peleados. O sea, no me interesa un tema como vos, me interesa Emanuel. ¿Entendés? A esa gente, banco. No a la gente que me habla para hacer tema, para subir tema. Charado para Sure God, voy a hacer que se pegue. Ese chabón tiene futuro. Joder, boludo. Todos mis amigos me están hablando, pensando que no se preocupan por mí, no flashen. Estoy bien, sí. Me estoy refiriendo a otra gente, a gente interesada, amigo. No, usted, eh. Tengo como 40 mensajes en WhatsApp diciéndome, eh, amigo, yo me quiero, nunca te pregunto cómo está. No, pelotudos, ustedes son mis hermanos. Me refiero a gente que es reinteresada, que me manda 15 mensajes por día y como no le respondo, después me ponen otros 15 mensajes más y todo es a raíz de que hagamos un tema. No rompas el sillón. Tema, 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 tema. A esa gente me refiero. Amigo, quédense todo tranquilo que los amo. John C. llega al millón de reproducciones con el tema que está sonando por todos lados, C90. Oh, un millón, boludo, un millón. Ay, culiado. Un millón, hermano, estamos haciendo historia acá en Tucumán. Estamos haciendo historia, te juro, bro. Muchas gracias, loco, para todas esas personas que apoyan. Muchas gracias, hermano. Yo no, jarán apoya, man. Big Ligas mediante Instagram le pregunta a la gente si desean que se trabaje con Tini. Esto crea una posibilidad de ver una colaboración con Paulo o Micro. Déjenme saber aquí en los comentarios si les gustaría ver algo de Tini con Paulo. Aquí, juicioso, sentadito, aprovecho para preguntarles. Me agarraron unas ganas gigantes de hacer algo con Tini. Vamos a hacer algo con Tini. Voy a proponerme a hacer algo con Tini. He dicho. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Por mi tatuaje no me hicieron vender un poco de historia porque me faltaban 20 pesos. Y le decía, sí, ya le productos. Le dije que ahí venía en el kiosco de la esquina que le volví productos. Entonces ahora, esta mujer que me ha marginado por mi tatuaje, porque pese a que soy pobre, soy un ch**o, le voy a comprar un instante y me lo voy a tomar en su cara. Encima me tostó red mal. Ahora, le voy a mostrar como si es la esquina y con si es el otro. Hola, señora. Buenas tardes. Ahora sí me lo podés vender. Ahora sí me lo podés vender. Sí. Ah, claro. O sea, por 50 pesos. Le dije que ahí venía. O sea, estamos en Argentina, 50 pesos no me compro un puma de maje. ¿Cuánto estoy acá? Vamos a contar. Porque quiero darle todo, no es que yo robo algo así porque tengo tatuajes, capucha. Acá mil. Mil, ¿no? 100, 100, 100, 100, 100. ¿500? 100, 100, 100, 100, 100. ¿500, no? Hay 2.000 ya. 2.100, 2.200, 2.300, 2.400, 2.500, 2.600. ¿Cuánto está? 3.000. 2.600. ¿Cuánto? 3.500. ¿Y ahí cuánto hay? 2.600. 2.600, ¿no? ¿Hay 2.600? ¿Cuál número 2.700, por 50? Puro que esa señora me faltó el respeto, yo no hice nada. Yo fui a comprar y le pregunté cuánto estaba y me faltaban 20 pesos. Y dije, me bancabas, me lo podés guardar. Y me decían, no, 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 no. Le ofrecí pagarle con tarjeta y me dijo que no. Y me pensó que era un chorro, me pensé así como que yo era ladrón. Nada, yo no es malo, la señora me faltó el respeto. Yo le fui re bien, fui re educado, le pregunté cuánto estaba y me empezó a mirar raro, no me dejaba acercarme a las góndolas. Me faltaban 20 pesos y me dijo, no, 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 le dije, voy a buscar los 20 pesos pero lo puedo guardar. Y me dijo, no, 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 no vengas tú, tus tatuajes. Me juzgó por mis tatuajes, ¿entendés? Nada que ver. Está re mal eso. Yo tengo tatuajes, soy una buena persona, me ganan plata, no robo, no, nada. ¿Entendés qué? Conseguí mi whisky, guacho. Frixen consigue lo que quiere. Frixen consigue lo que quiere.